¡Aplausos! Ya gracias a Dios hemos convocado a las 18 niñas que van a representar a Buenaventura en los juegos zonales para clasificación en los juegos departamentales. El trabajo se ha hecho tanto físico como técnico y mejorando la parte psicológica, porque es lo importante para el futuro de estas niñas que tienen mucha berraquera para este deporte. Bueno, ¿de qué institución educativa están haciendo parte de esta selección para estos zonales? Bueno, con el profesor Víctor, Víctor Hugo Quintero, que entra desde el Liceo del Pacífico, hemos dado oportunidad a todas las niñas de voleibol. Hay del Liceo, de San Vicente, de la Normal, del Mundo de Dani, Bartolomé, Las Casas, y unas que se me escapan. La idea es dar la oportunidad a todas las niñas, porque Buenaventura tiene mucha madera para este deporte. Solamente hay que hacer un duro trabajo tanto de formación como trabajo técnico y físico. Pero cuando hablamos de duro trabajo, hablamos de un buen apoyo de la dirección de deportes. Sí, el duro trabajo, claro, y el apoyo. El apoyo se ha venido dando gracias al doctor Hernando Coró, que hasta ahora nos ha apoyado en este proceso. Usted sabe que estamos de pronto en una crisis económica, pero hasta ahora el apoyo se ha visto, tanto como el gerente, como el padre de familia, porque solamente no podemos dejar esto de la dirección técnica de deportes. Los padres también han hecho un buen aporte para que este proceso de Bolívar se adelante. ¡Gracias!